Hay chisme cuando se difunden medias verdades y mentiras de una manera informal y muchas veces con el objetivo de dañar a alguien. Muchos hemos visto esto de cerca y algunos de ustedes lo han sufrido mucho. Dios tiene mucho en su palabra acerca de los chismes. Mi proverbio favorito al respecto es, Sin leña se apaga el fuego y sin chismes se acaba el pleito. Hoy en día con las redes sociales y respecto a esta pandemia del coronavirus, hay algo parecido que está pasando y tengo tres sugerencias prácticas para responsabilidad en las redes sociales. Primero, tiempo limitado. Es muy tentador pasar mucho tiempo en redes sociales hablando del coronavirus. ¿Viste el video? ¿La sugerencia? ¿Lo último? Está bien informarse, pero sugiero que le pongan un tiempo límite para evitar que la vida se pase en esto. Dios nos está dando un time out para poder hacer muchas cosas y no la perdamos en esto. Número 2. Fuentes confiables. Así como un chisme se apaga, llamando a la persona involucrada y diciendo, A ver Juan, Pedro está diciendo esto sobre ti. ¿Cuál es tu versión? Juan explica y el chisme desaparece. Cuando recibas una noticia, busca a ver quién lo dijo. Si proviene de un website donde la gente es seria y se responsabiliza del contenido puesto ahí, bien. Pero vayan a la fuente. Si es un video de la caja, vayan al website de la caja a ver si ahí está ese video. Si es un video sobre el Dr. Chin Fu, entonces hagan una búsqueda a ver si el Dr. Chin Fu es una fuente respetable. Pero si viene de una red social donde cualquiera ponga lo que quiere y lo remite, no lo reciba tan fácilmente y mucho menos no lo envíes a otras personas. Las noticias falsas no ayudan a nadie. Y esto me trae al tercer punto. Corazón libre. Hay un sentimiento de poder cuando uno pasa una noticia que otra persona no ha escuchado. Resista la tentación de ser el heraldo de malas noticias. En Filipenses 4.8 en la Biblia, nos dice un filtro que pienso que también debemos usar en nuestras redes sociales. Pablo dice, Piensen en todo lo verdadero, lo que es digno de respeto, lo recto, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que tiene buena fama. Y el versículo anterior a ese dice, Y la paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Busquemos la paz de Dios en este tiempo. Gracias.